hola chicos cómo vamos bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy les estaré mostrando mi rutina familiar de la mañana chicos mi familia es muy pequeña consta de mi esposo y mi pequeña hija de dos años pero créanme que es una mañana muy ajetreada o sea la rutina es bastante movida y pues como me ven estoy aquí roncando junto a mi esposo pues plácidamente pero esto termina pronto pues yo me tengo que levantar exactamente a las 5 de la mañana todo empieza a la hora que el despertador pues me levanta no siendo las 5 de la mañana yo ya entro en acción y tengo que ponerme de pie rápidamente si me ven duermo con chaqueta pero ya les voy a explicar por qué pues bien yo me despierto con una pereza y con un sueño porque se imaginan 5 de la mañana es súper temprano ni siquiera el sol ha salido está todo todavía oscuro lo primero que hago es pues irme al baño hacer mis necesidades siempre todos los días me levanto con muchas ganas de hacer pipí así que es lo primero que me levanto a hacer no me baño esta hora porque hace un frío tremendo así que lo único que voy a hacer y hago siempre es lavarme la cara con mucha agua me quito mis lentes los pongo por aquí y me lavo la cara me la lavo muy bien para quitarme toda la suciedad las lagañas etcétera luego también me lavo mis dientes es muy importante chicos la higiene personal entonces yo si me lavo mis dientes una vez que termino de hacer esto también me echo desodorante y un poco de cremita en la cara y pues perfumito a pesar de que no me baño pues me echo perfumito para leer bien no siempre pero sí a veces me echo en esta ocasión pues para el vídeo vamos a echarnos perfume generalmente en esto me demoro unos 10 minutos es decir serían ahorita las 5 y 10 de la mañana entonces vengo a mi dormitorio rápidamente porque únicamente tengo 10 minutos para vestirme por eso les decía que duermo con chaqueta porque amanece siendo un frío tremendo y pues quiero mantenerme calientita lo único que me pongo son los zapatos y también un pantalón un gorro que siempre salgo con gorro porque como les digo hace mucho mucho frío pues y me gusta mantenerme abrigada mi pijama la dejo en la cama muy ordenada y ahora sí cuando da las 5 y 20 de la mañana tengo que salir de mi casa porque tengo que hacer un recorrido escolar y pues la buseta pasa viéndome a las 5 y 20 a esa hora empezamos nosotros a retirar a los niños de su casa para llevarlos al colegio entonces cuando la buseta pita yo salgo porque me da miedo esperar afuera ya que puede ser muy peligroso entonces cuando la buseta pita yo salgo inmediatamente y pues chicos ya regreso para seguirles contando acerca de mi rutina por ahora me voy a mi primer trabajo del día nos vemos luego luego cuando ya he terminado el recorrido escolar regreso casi 7 de la mañana así que vengo a la habitación para ver si mi esposo ya se ha levantado y pues sí como siempre él ya está en la ducha ahí bañándose los saludo hola cariño cómo estás espero que hayas dormido bien y me vengo a ver que mi hija esté bien aunque de eso no me preocupo mucho ya que ella duerme siempre con nosotros duerme en la mitad de mi esposo y de mí y pues cuando yo me voy mi esposo es el que se queda a cargo de ella él ve que esté abrigada etcétera etcétera entonces ya que veo que mi esposo si se está bañando que mi bebé está tranquilamente durmiendo yo me voy rápido a la cocina porque tengo que preparar el desayuno de mi esposo entonces a él por lo general le gusta desayunar bastante entonces siempre le preparo un huevito que es infaltable en su desayuno y también le vamos a preparar un sándwich creo que lo vamos a hacer un sándwich de huevo chicos le encanta el sándwich de huevos a él entonces es algo sencillo es algo práctico y pues a él le gusta también tengo que prepararle siempre su taza de leche taza de leche y también le gusta tomar jugos por las mañanas entonces ya tenemos su taza de leche y le vamos a poner juguito ay no tengo el vaso del jugo voy a ponerlo aquí en la taza total estamos en la casa no pasa nada entonces ya le tengo preparado su desayuno también a veces come fruta en la garra aquí del cesto o bien yo se la pico depende de cómo esté el tiempo porque a veces por el recorrido se ven ir más temprano a veces vengo más tarde depende depende del tráfico entonces una vez que está el desayuno le aviso cariño ya está tu desayuno ven a comer entonces él tiene que terminar de arreglarse y una vez que lo ha hecho pues viene a desayunar pues él viene se sienta a desayunar lo que le he preparado y pues mientras él está comiendo nosotros estamos ahí chismeando la 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 y pues empiezo a preparar su almuerzo la verdad no prepara porque ya lo dejo listo la noche anterior porque por el tiempo no me da para yo poder cocinar por la mañana entonces siempre dejo su lonche su almuerzo preparado en tarrinas y lo meto a la refrigeradora entonces al día siguiente lo único que yo hago es venir tomar la comida y empacársela el día de hoy le he preparado un arroz con pollo con ensalada y pues eso es lo que se va a llevar también suelo meterle un juguito a veces de los de cartón a veces el mismo jugo que yo preparo se lo empaco en alguna botellita y él lo lleva también sabe llevar una botella de agua alguna frutita para la media tarde también le metemos los cubiertos un tenedor un cuchillo y la servilleta y pues ya tendríamos empacado su lonche él termina de desayunar se toma toda su leche todo su jugo y pues luego él se para nos despedimos nos despedimos chao amor etcétera etcétera pero también siempre él va a despedirse de su pequeña a pesar de que esté dormida siempre se despide de ella pues le da su besito y ahora sí pues mi esposo está listo para irse a trabajar yo le doy su lonche antes de que se le olvide y pues él se va ya que él se ha ido ahora sí yo aprovecho para dormir con mi pequeña porque la verdad que me muero del sueño madrugar no se me da mucho pero pues ni modo lo que sí me quito la borrita no me gusta dormir con ella y me acuesto junto a mi bebé a descansar mi hija por lo general se levanta a eso de las siete y media a veces ocho nueve no tiene una hora fija por así decirlo cuando corro con suerte pues logramos dormir hasta las ocho y media de la mañana mi esposo se va a las siete y media entonces por lo general descanso una hora a veces que mi esposo se va y mi hija ya está despierta así que no puedo dormir más entonces cuando ella queda despierta pues ya no puedo dormir a veces tomamos siestas en la tarde pero a veces no duermo nada pues paso ya a las siete de la noche yo ya estoy que me muero del sueño pero cuando consigo dormir pues paso hasta las nueve diez de la noche como les decía mi pequeña se levanta por lo general ocho y media así que ya es hora y lo primero que vamos a hacer con ella es a desayunar es lo primerito que hacemos así que pues nos vamos a la cocina mientras yo estoy preparando el desayuno ella suele quedarse en la cama viendo televisión aquí no le puedo poner tele porque se duerme pero es lo que hace se pone a ver vídeos dibujitos así tipo granja de cenón a bartolito y pues ella mientras está viendo sus vídeos yo preparo nuestro desayuno nuestro desayuno es básico chicos es sencillo a veces un pan francés a veces que los huevitos otras veces solemos desayunar en fruta con pancakes o sea trato de variarle un poco el menú para que no sea tan aburrido entonces el día de hoy únicamente vamos a comer un pan francés el pan francés es el que se el que se hace con con banana y huevo para que tenga así un toque dulce la verdad que a los niños les encanta a mi hija por lo menos le fascina entonces es lo que vamos a desayunar un pan francés con una tacita de chocolate de leche con chocolate que a ella le encanta y pues eso le voy a poner y también frutita a ella el guineo el plátano la banana no sé cómo lo conozcan ustedes pues le fascina es su fruta favorita puede comerse hasta cinco guineos en un día se imaginan ustedes eso pues una vez que ya tengo el desayuno voy y la llamo a veces suele desayunar conmigo en la mesa o a veces en su silla de bebés pues ok hija vamos a comer me la llevo y la siento depende con el genio que se haya levantado quiere comer en la mesa como grande o a veces pues simplemente pide su silla porque le encanta comer viendo vídeos entonces cuando la pongo en su silla me toca a mí darle de comer y mientras ella está viendo vídeos en la tablet pues ahora sí como les dije ella tiene dos años todavía no come así tan tan perfectamente se riega bastante entonces me toca ayudarle un poco ya una vez que hemos desayunado ahora sí pues nos vamos a la ducha yo luego regreso por este tiradero luego limpio etcétera pero primero voy a bañarla no me gusta que esté así en pijama prefiero que ande bien arreglada así que es lo que hago luego de desayunar y pues así nos metemos las dos a la ducha yo todavía la baño porque como les dije tiene dos años todavía es muy pequeña entonces una vez que hemos terminado de bañarnos nos vamos ahora sí a la recámara a vestirnos por lo general yo siempre dejo su ropa antes de meternos a bañar lista en la cama para únicamente secársela secarla a ella y ponérsela pues para que no pase mucho frío también le pongo sus zapatitos y ya está sus lentes y por último la peino pero esto de la peinada con ella sí que es un trámite terrible chicos porque como es su pelo muy muy rizado pues la verdad que le duele bastante en la peinada con ello batallo bastante tengo que ponerla a ver dibujos o algún juego en la tablet para que ella se deje peinar sino caso contrario no se deja peinar no le gusta llora bastante entonces eso es lo que hago peinarla peinarla y pues siempre le dejo unos moñitos y pues así una vez que ella ya está lista ahora sí vamos a dedicarnos a grabar los juegos y todo lo que tengamos que hacer pues para subirlo al canal y para que ella me deje trabajar porque es bastante juguetona es bastante inquieta pues le saco su caja de juguetes al lugar donde yo trabaje sea en la sala o a veces en el cuarto donde tengo la computadora depende de los ánimos pues en esta ocasión vamos a dejarla jugando aquí en la sala con todos sus juguetes y yo se los saco se los exparso así en la alfombra para que ella tenga un poco más de libertad de jugar de hacer desorden como está pequeña pues me gusta hacerlo así ella viene también y saca todos sus juguetes le gusta botarlos al piso y pasa ahí súper entretenida mientras yo pues aquí con mi tacita de café o de té lo que me tome pues me dedico a trabajar y así la estoy observando estoy viendo que nada malo le pase y a la vez pues también estoy trabajando y así es como finaliza mi rutina de la mañana con mi familia espero que les haya gustado el vídeo si fue así chicos les invito a que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones para que les llegue información de cuando subo nuevo vídeo que me apoyen con un lindo like y pues nos vemos en el próximo chao chao